Para hablar de la decisión que tomó la justicia respecto de la orden para que sea reintegrado el delegado de prensa en Canal 13 que fue despedido en el año 2008 y a pesar de este fallo judicial la empresa impidió que Ricardo Jungans retome sus tareas. Así estuvimos, esto pasaba. No puede ser compañeros que después de tres años y medio lo que se demuestre hoy es que Canal 13 y TN y las empresas del Grupo Clarín están dispuestas a seguir desobedeciendo los fallos judiciales. Luego de años de lucha Artear se negó a cumplir con el fallo de la justicia que expresa la incorporación de Ricardo Jungans, delegado de prensa de Canal 13 y TN. Acercarse a reconocer un fallo judicial que está en firme que tiene como fecha el 21 de mayo reciente. El supuesto despido tuvo como base actos ilícitos, persecutorios desde el punto de vista de las libertades sindicales dentro del canal. Lo que hace el canal es más de lo mismo. Eso desobedecer a la justicia es muy grave. Es muy grave porque en realidad nos parece que este acto, si bien es mucho más humilde repite la actitud del Grupo Clarín y sus empresas a lo largo de todas las problemáticas y debates políticos que hay en la Argentina hoy. Desde conflictos vinculados a delitos de lesa humanidad, como conflictos vinculados a la aplicación de la ley de medios de la democracia y en este caso las libertades constitucionales de sus trabajadores. Desde diciembre del 2008, Artear no le permite el ingreso a dos delegados de prensa y desobedece los fallos judiciales que lo obligan a la reincorporación de los trabajadores. Esto que ocurre aquí en Artear, en el mismo Grupo Clarín, ocurre con el desconocimiento al acuerdo firmado en materia de paritarias de prensa escrita por el Grupo Clarín. O sea que este tipo de cosas se tornan casi ya habituales en estas empresas que paradójicamente con este doble discurso siguen hablando de inseguridad jurídica y de cuestiones ligadas a la democracia como si ellos fueran paradójicamente los garantes de algo, cuando en realidad lo que hacen es violar permanentemente las leyes vigentes. ¡Unidad de los trabajadores! ¡A quien no le gusta! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Unidad de los trabajadores!